Vuela en el agua tiburón, las olas tu cuna ahora son. Mece en tu cuerpo y tu destino, la espuma baila tu canción, que suena azul con hilos de luz, profundo el sol del nuevo camino. ¿Quién sabrá lo que te depara el mar, misterio de agua y sal? Nuevos sentidos, tiburón, son los que anidan en tu cuerpo. Y si huele sangre de muerto, no temas mi depredador. Ese es tu hombre que hay que saciar, no hay que ocultar lo que llevas dentro. Cada ser tiene su naturaleza, debes encontrar tu presa. Es cual lo grande tú serás, a lo más alto llegarás. Y líder de toda empresa, que tú decidas empezar. El mar es tuyo, hay que conquistarlo. No olvides que esa es tu forma de amarlo. Con los peces, debes mostrarte muy duro en este lugar oscuro. Y si algún día, tiburón, notas un cambio de presión. Algo rosa, tu piel mojada, y el agua, una vez más salada. Son mis ojos que están llorando, y mi tristeza te busca remando. Mi nostalgia no debe impedir que tú sigas tu vivir. Música Música Amén.